El arte de la vendimia es uno de los secretos del campo de Borja. El frío de la mañana protege las cualidades de la uva. Variedades como garnacha o tempranillo la siguen recolectando con cestos y tijeras de forma artesanal. José Ramón ha medido la acidez, el color o el grado de alcohol antes de decidir el momento de la cosecha. Es el ingeniero agrónomo de bodegas aragonesas, con 3.700 hectáreas, una de las grandes cooperativas de la denominación de origen. Las lluvias de primavera, la sequía del verano, la climatología es un factor con el que debe convivir.